Yo ya había tocado este fascinante tema hace poco menos de un año en el canal, pero por alguna razón, YouTube limitó la visibilidad a ese video, le pusieron límite de edad al video, lo que hizo que el episodio sobre este tema fuera prácticamente invisibilizado por la plataforma y en ese entonces, muy pocas personas lo vieron. Trasladémonos al año 2002, cuando la intervención estadounidense en Medio Oriente estaba en su apogeo. Kandahar es una provincia de Afganistán que, hace justamente 20 años, contaba con 886.000 habitantes. Un grupo de soldados se encontraba explorando la zona en la que habían establecido su base de operaciones, pues estaban en busca de una unidad perdida y sospechaban que tropas enemigas habían raptado a estos compañeros dentro de Kandahar. En eso, uno de los soldados, justamente el que narró el caso Amar Zuli, se dio cuenta de que había varias rocas acomodadas en un patrón bastante inusual. Conforme siguieron avanzando por la vereda inquietante en medio del desierto afgano, ya no solo había rocas apiladas de manera curiosa, sino que también había huesos apilados y un equipo de comunicaciones que es utilizado por el ejército norteamericano estaba completamente destrozado. De una cueva que se encontraba a espaldas de ellos, emergió lo que parecía ser un hombre, de cabellera y barba rojas muy crecidas y enmarañadas. Su piel, a diferencia de la piel de los habitantes de Kandahar, era blanca como la de un caucásico, aunque estaba muy sucia y polvorienta. Y sin duda, lo que más llamaba la atención sobre el sujeto, era que medía entre 5 y 6 metros de altura. Se agitaba una enorme lanza que llevaba en una de las manos. Y la criatura atacó con su arma a un soldado que era cariñosamente nombrado por sus amigos como Dan. Dan fue ensartado por la lanza del gigante por la espalda. Y una vez que lo había atravesado, el monstruo levantó sin ningún problema al tipo aún clavado en la pica, quedando empalado como una brocheta. Una brocheta roja, blanca y azul. Que era apenas el inicio, que convertiría este relato en una leyenda y que abriría un sinfín de puertas y misterios sobre qué criaturas hay allá afuera de las que la humanidad desconoce.